En su corcel, cuando sale la ruga, aparece el bravo zorro. Al hombre de mal, él sabrá castigar, marcando la seta de zorro. Zorro, zorro, su espada no fallará, zorro, zorro, la seta les marcará, zorro, zorro, zorro. El sargento García y los soldados se acaban de ir. Todo va desenvolviéndose según el plan. Los mosquetes ya están cargados, señor Vargas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pónganse en línea. ¿Cómo cuántos hombres tenemos? No, Bernardo. El destino de California está en juego. Este es trabajo para mi padre y todos sus hombres. Debo avisarle. Debemos ofrendar nuestras vidas, nuestro honor y todo lo que poseemos para defender a nuestra patria y a nuestro rey. Trabajaremos, pelearemos y moriremos si es necesario. Padre, debo hablar contigo, es urgente. Por favor, espera que termine de leer esto. Para asegurar para nosotros y para nuestra posteridad las bendiciones y la clase de vida que merecen los hombres. Escúchame, padre. Los que tienen pistolas, quédese conmigo. Los demás esperen hasta que las puertas del cuartel estén abiertas. Conde Colinco, ¿dónde está su arma? No puedo participar personalmente porque en mi posición... Greco, haz que el conde sea informado cuando el peligro haya pasado. Sí, señor Vargas. Me parece que podrá estar a salvo en la taberna, señor. Pero entienda usted, mi gobierno no quiere haberse envuelto. No, su gobierno quiere que otros peleen por él. Greco, ábrele la cuerda al conde. Ah, señor de la Vega, bienvenido a mi humilde casa. Les pedí al lobo, no al cachorro. Estaban juntos, señor. Muy bien, llévenlos al sótano. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo ahí parados? Vayan a sus puestos. Tú, vigila la puerta del sótano. ¡Imbéciles! De uno en uno. Si lo hubiera sabido antes, habría reunido a mis hombres. Y hubiéramos evitado esto. Yo sabía que esto iba a pasar. Pero nunca creí que fuera tan pronto. Seguramente el señor Vargas está listo para atacar el cuartel. Al menos el sargento García podrá defenderlo. Padre, el sargento García y la mayoría de sus hombres no están en Los Ángeles. ¿Quién es? El señor Vargas. ¡Habla a la puerta! ¡Guardias! 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 Todo terminó, Diego. Un brindis, mi amigo. Los Ángeles nos pertenece. Y pronto toda California. Señor Greco. El sargento García ya viene. Señor Vargas. Señor, ya viene el sargento García. ¿Los hombres están listos? Sí, señor. Bueno. Los hombres del cuartel esperarán su señal para empezar a disparar, señor. No la daré hasta que el último hombre haya entrado en la plaza. Debemos asegurarnos de que todos mueran. ¿Dónde se habrán metido todos? Vino solo. Mándemelo aquí. ¡Sargento García! Sargento García, venga. Señor Greco. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están todos? Entre pronto, por favor. ¿Qué pasó? El señor Vargas está adentro. Él se lo explicará. Lo está esperando. Yo cuidaré su caballo. Señor Vargas, ¿qué ha pasado? ¿Qué están haciendo? Déjenme. Suéltenme. Les digo que me suelten. Dígame. ¿Dónde están sus hombres? En la playa los dejé. Entonces vino solo. Sí. Llévenlo al sótano. Don Diego. Don Alejandro. Lo capturaron, ¿eh? Sí. ¿Y los soldados, Sargento? ¿Dónde están sus soldados? Les ordené que se quedaran en la playa y ahí se quedarán hasta que sea demasiado tarde. No son buenas noticias. No, don Diego. Pero lo que me preocupa es, ¿cómo sabrá el zorro que estamos aquí en el sótano? ¿El zorro? Sí, estoy seguro que él vendrá a ayudarnos. Siempre lo hace. Pero ¿cómo le haremos saber que nos encerraron aquí? Tal vez, Sargento, el zorro ya lo sabe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?